¡Suscríbete al canal! Es de las Fuerzas Especiales. Aiden Bercio. Escuadrón Infernal. Comandante Bercio. Debe ser importante. Mírame. Hablar las cosas, para eso he venido. Tienes el código de activación y yo la capacidad de ayudar. Solo dame el código. Sabes que no serías muy útil. Si tú me ayudas, yo puedo ayudarte, es sencillo. Tendré el código eventualmente. Mis mejores técnicos están entrando en tu droide, justo ahora. Haz lo que pido. Solo quiero el código. La hora del imperio llegó. Y tú no tienes que caer con él. Lo sé. La hora del imperio llegó. BZ-626. ¿Qué tenemos aquí? Un droide táctico ID-10. Eres mucho más avanzado que el ID-9. No va a ser fácil destrozarte. ¿Puedo sugerir un procedimiento menos invasivo? Ojalá, pero no tenemos el código de acceso de este droide. ¿Puedo sugerir que busque el código de acceso? El capitán se está ocupando de eso en el bloque de detención. Hasta entonces, la única forma de acceder a los datos del droide es extrayendo su núcleo de memoria. Según el análisis, equiparon a este ID-10 con un bastón eléctrico. Si el droide está desactivado, de poco servirá. Este ID-10 no hará nada hasta que escuche el código de acceso. Pero, parece que activaron el ID-10 a distancia. Androide, ejecuta el plan. Descarga los planos de la nave de sus computadoras y ven a buscarte. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero estén muy, muy bien hoy. Y bienvenidos a Star Wars Battlefront 2. Modo campaña. Que, pues, este Battlefront tiene campaña. Así es. Y se supone que esta campaña es una historia no contada así como Rogue One. Eh, ya saben que, pues, lo que sería Rogue One es una historia entre el episodio 3, La Venganza de los Sith, y el episodio 4, Una Nueva Esperanza, ¿no? Es toda esta historia de Jinerzo y, bueno, todo esto, ¿no? Entonces, entre el episodio 3 y el episodio 4 existe Rogue One. Vamos a pasar Rogue One. Y se supone que lo que es la historia no contada aquí de Battlefront 2 es entre el episodio 6, El Retorno del Jedi, y el episodio 7, El Despertar de la Fuerza. Así que, esta historia va a conectar, pues, la trilogía, la primera trilogía de Star Wars con la nueva trilogía, ¿no? La primerita, la primerita, ¿no? La más vieja, ¿no? El episodio 1, 2 y 3, sino el 4, 5 y 6, que fueron los primeros que salieron, ya saben. Va a conectar esa trilogía con la más nueva, que es la de Despertar de la Fuerza y la de El Último Jedi que ya va a salir. Entonces, sí, esta historia supone que pasa entre el episodio 6 y el episodio 7. No sé qué vamos a hacer, no sé cómo la van a conectar, no sé por qué, por ejemplo, la de Rogue One, pues, la conectaron para los planos y todo eso de la Death Star. Cómo se consiguieron y así, y aquí no sé, pues, qué vayamos a hacer, pero definitivamente va a estar buena, ¿no? Rogue One es un peliculón, así que yo creo que Star Wars Battlefront 2, que es una historia no contada, va a ser un juegazo también en campaña. De igual manera, les voy a subir a la campaña del juego y también les voy a subir multiplayer. Así que, no se preocupen, vamos a tener todo lo que pueda subir, lo que también a mí me gusta, me den ganas de jugar en juego. No voy a subirles cosas que no tengan ganas de jugar porque las jugaría muy a la fuerza, ¿no? Entonces, sí, estoy muy feliz de que ya salió el juego. El juego oficialmente sale el 17, el 17 de este mes, en tres días. Yo lo tengo hoy 14 porque compré una versión que costaba como 400 pesos más para poder jugar tres días antes, así es, yo quería jugarlo ya. Y aquí estoy, ¿no? Me parece que en PC se podía jugar desde el 9. Desde el 9, no estoy tan seguro de eso. Sé que algunas personas están jugando desde el 9, no sé si todos podíamos jugarlo desde el 9. Pero yo no lo compré en PC porque no estoy seguro si mi PC corra este juego. Corre muchísimos juegos, pero no estaba seguro si corría este juego en lo que más se puede y sinceramente lo quiero disfrutar lo mejor posible. Y pues mejor me esperé a que salieran en Xbox, que es hoy, 14. Y darle, ¿no? Darle todo lo que me pueda dar el Xbox. Y ya saben, si tienen Xbox o Play 4, el 17 en tres días sale ya oficialmente en 1,200, más o menos. 1,200 pesos mexicanos. Y si lo compraron de 1,600 como yo, pues disfrútenlo. Vamos a empezar. Tenemos que ayudar a Aiden Versio. Hola. A ver, ¿aquí qué? Yo toco lo que yo quiera, bro. Bip, bip. Yo toco lo que yo quiera. Mira, ahí está. Ok. Muy bien. Se hace muy gracioso que, por ejemplo, en Rogue One, la protagonista es Jyn Erso, ¿no? Jyn Erso. Y aquí se llama... No sé si... No entendí bien si se pronuncia Aiden. O Aiden. Box Aiden. Algo por el estilo. O Aiden, puede ser Aiden. Vamos a ver qué vamos a ver aquí. Pero... Sus apellidos son casi... No son iguales, pero son muy parecidos, ¿no? Erso, Versio. Erso, Versio. No sé. A mí me suenan parecidos. No sé. Estoy pendejito. Estoy loco. No sé. A ver. Tenemos a dos guardias ahí. Un droide. Esos droides están muy padres. Necesito buscar el conducto, ¿no? Ya voy. ¿Estás por aquí? No. Ah, acá. Simplemente soy un droidecito porque me apresuran, ¿no? Oh, let's go. Con Y saco descargas. ¿Te preocupas demasiado? ¿Sabes quién está en mis patetas? Una famosa del Imperio. De las Fuerzas Especiales. Lo que quiero saber. Entonces, Versio es... ¿Del Imperio? ¿No? ¿Sí, no? ¿Hasta dónde entendí? Porque al que lo electrocutamos ahorita era un rebelde. O sea, no era... No era alguien del Imperio, era un rebelde. O sea, donde sé somos ahorita del Imperio. No sé si a lo mejor después cambie de bando o algo así. O sea, la nave en la que estamos es de los rebeldes. Son soldados rebeldes. Gracias. Toda la información sobre el ataque a la estrella de la muerte, Nendo, es bienvenida. Todo, Nendo. Sigilo. El medidor de detección indica que los rebeldes están conscientes de tu presencia. O sea, cuando parpadea es que está en alerta total. Ok, perfecto. Entonces somos del Imperio. Ya lo confirmé a full. Muy bien. Es una historia no contada de alguien del Imperio. Excelente. Me agrada. El muy... Excelente, ¿no? Endor. Passaré el mensaje. Tengo que ir con cuidado, no quiero que me maten Hay demasiados rebeldes fuera de mi celda, busca otro modo Let's go, vamonos, bien Ah, se me hacen daño aquí, wey, que triste Ok, tengo que pasarlo rápido, pensé que era como pantallas de electricidad Pasaba una, tenía que pasar la siguiente Let's go, estoy muerto No mames, me emociona mucho estar aquí Me emociona mucho estar jugando esto Para los que no saben, los que son nuevos en mi canal O simplemente son nuevos viendo mis videos Que ni siquiera están suscritos a mi canal Star Wars es mi saga favorita de películas Gracias a Star Wars, me gustan tanto las películas de ciencia ficción Entonces el hecho de que tenga una historia nueva de Star Wars Antes de que salga The Last Jedi Me provoca mucha felicidad De hecho con esta ya puedo esperar tranquilamente The Last Jedi Que estoy muy desesperado ya que salga The Last Jedi Y pues mientras paso Star Wars Battlefront 2 Y lo juego en multiplayer y todo eso Puedo esperar tranquilamente The Last Jedi Pulse LRB para escanear la tecnología De rastreo avanzada permite al droide identificar amenazas a través de superficies O sea, sé que puedo electrocutar gente, hombre Me maté Oigo, como que están disparando Ok, si me sucedan que estoy aquí O digo, maté a alguien de sus amiguitos, ¿no? Dios No voy a matar a nadie, o sea, nomás quería realmente ver si Cómo me defendía de ellos o así De todos modos, no creo usar mucho al droide Por la madre, la nave con salido del hiperespacio Aquí hay un bloqueo Tendrá que desactivarlo desde una de sus terminales Ponte en contacto conmigo cuando termines No tengo descarga No tengo descarga Cuando termines, ven conmigo Ya es hora No lo puedo matar todavía Pero no se quita de ahí tampoco Ya te puedes mover de ahí No me puedo defender Ok, voy a tener que dejar que pase ese soldado Ese rebelde Lo voy a tener que dejar pasar Y activarlo porque Como que se quedó ahí por el momento que pasó Hombre, no grites No, así más fácil Me guardo la descarga para Para el rebelde de aquí Y todo más fácil Ya voy, ya voy Ya te voy a salvar, dueña mía Let's go Justo a tiempo Andando Agente Agente ¿Me recibes? Alto y claro, comandante versión Llegas justo Me dirijo al centro de comunicaciones Recibido Cuando encuentre y destruya el mensaje imperial robado Enviaré la señal de extracción Un mensaje impere el robado Va a estar encerrado hasta que salgamos de Endor Luego ya veremos que hacer contigo Ven Siéntate y callate Let's go Estoy en Boltenstein Descarga de Droid Descarga elimina enemigos cuando el medidor está lleno También puede neutralizar vehículos si se punta correctamente El medidor se rellena cuando Aiden infringe daño a los enemigos Realiza disparos a la cabeza de río enemigos un silo O sea, como... Descarga en ese punto Me pareció beneficio Sí, eso me agrada Let's go El almirante Ackbar Llamando al fe invencible Supongo que ya habrá enfrentado la baliza Dirigiendo a las naves de la Alianza hacia el sistema Kalan Es una trampa para desviar la atención del imperio de Solost Estamos reuniendo la flota y preparando nuestro ataque a Endor Estripio nada más es un... Un droide más ahí No estoy seguro que es Estripio o es un droide nada más ¿Por qué no sabemos nada de Solost ¿Se imaginan lo que les espera en Endor? Y así deben seguir Si los rebeldes descifran la transmisión antes de que la elimine Todo estará perdido Para caer a la perspectiva de primera persona No sé si jugar en primera o en tercera A ver, una parte en tercera me gusta mucho ver el personaje Se ve muy rara cuando estaba echada Es la hora, vamos a solos y al unirnos con el resto de la flota El capitán nos acaba de dar la coordenada Preparemos el invento de Solost Tras ello No sé por qué yo no hago ruido O sea, yo jugando no hago ruido Es parte de ser sigiloso, ¿no? También no hago ruido aquí en mi casa Creo que es todo O sea, creo que son los rebeldes que están aquí ¿Qué me dan estas cositas? Vengo que me tienen que dar algo, ¿no? Coleccionarios encontrados Consulta carrera Señas para ver tu progreso Perfecto Yo corriendo ni siquiera si soy rebeldes aquí abajo Necesito que lo hackees No Podemos volver a comprobar la transmisión imperial No Quería ver si podía hacerle algo al droide Soy bueno, ¿eh? Con el sigilo ¿Sabieron? Natural me salió Electrocutar a uno mientras iba por el otro Los dos eliminamos al mismo tiempo Pa, 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 pa Si me meto el ir Me dejó bien entrenado Cállate, 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 criptografía imperial Adiós A ver Vamos a quitarle información encriptada Tenemos buenas órdenes La criptografía imperial se desplazará al otro lado ¿Ven? Rey, dejaremos que los rebeldes ataquen Y vuelven Burga completada Los rebeldes no descubrirán nada ¡A la acción! Una prisionera imperial escapó ¡Es extremadamente peligrosa! ¡Escuércate! Agente Hask Ya es hora Iniciando preparaciones Conseguiré un blaster No sé por qué El Mickey estaba apagado ¡Abre, abre, abre! ¡Te mato, wey! ¡Ay, se está volando! ¿Qué le pasa? Muérete Me gustan mucho los juegos en tercera persona La verdad Los de primera también me gustan mucho Pero jugar en tercera me gusta bastante Me gusta ver el personaje que traigo Me gusta ver el personaje que traigo Me gusta ver el personaje que traigo Descarga Let's go, mató a dos No sabía que podía matar a dos Let's go ¿Pero dónde? Ok, espera acá Me dieron por atrás, güey Había alguien atrás de mí, eso sí no lo sabía Conseguiré un blaster e iré al punto de extracción Estoy en camino Y el corvo también A ver, a ver, a ver Se maté No hay nadie Falta otro, no, eran tres soldados aquí Me encantan las alarmas de este juego Me gustan muchísimo las alarmas Quiero ver si puedo destruir al droide Quiero ver si puedo destruir al droide ¡Suscríbete! Me confundo con el salto Es para acá abajo A ver, ayúdame Ayúdame, droide, por favor Dispara los planes de control para abrir o cerrar puertas Pero ni siquiera sé para qué van a hacer con... O sea, no es como que me van a dar bala Estaba atrás de ti, hermano Tengo un blaster Definitivamente lo tengo Ese no corre... Let's go, mató creo que a dos o tres ahí Aquí no hay nada escondido o no ¡Sabía! Fuerzas oscuras, ya sabía, güey En la campaña de saldrá Pero cada tres enemigos a la vez Ya sabía Y cuando vi que le dio varios... Que hubo varios hitmarkers ahí Varios hitmarkers de que mató dos o tres enemigos Dije, eso tiene que ser un logro Ya sabía Mira, ahí estoy Ahí, ahí, ahí Me bajaste mucho Tranquilo Haz una descarga en la zona Dios, me bajan mucho de un tiro Me bajan 50, 60 de un tiro Hay alguien más por aquí Algún otro rebelde que se quiera morir, ¿no? Bye No, no los ves No los ves, que no los ves Ayúdame Ok, en esa puerta no funciona Ya me voy amigos, bye Ay, sí Muy armas pesadas ese, güey ¿De dónde salió? O sea, salió de ahí No, bueno Agenda hack, estoy en posición Entendido, comandante Prepárense para la extracción No, no, no Toda la extracción ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!